Música Música Aplausos 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 ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos! 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 Bueno, vámonos, le vámonos a Efe Me está llamando tu chulo, eh Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos alumbrando, ya estamos alumbrando la amargura de la Dinara, eh, está alumbrando. Que vayan a hacer luz. Y nos va a ver pasear a la señora por tu Dinara, por el pueblo de Dinara. Vamos a levantar pie. Con nuestro Padre Jesús de la Colina, y con nuestra Señora de la Amargura. ¡Al cielo va a ir! ¡Todos por igual! ¡Eso! Menos, menos, menos la trasera. Menos la trasera, menos la trasera. Por igual, por igual. Al tablajón. ¿Sí? ¿Frente? Bueno. ¿Vale? Ahí hacemos. ¿Vale? 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 Muy cortita, eh, esa llamada ahí. Que nos vamos de frente. Venga, despacito, hijo. Y, por lo tanto. Ahí estamos, la calle. Ahí estamos, la calle. Bueno, que nos paso. 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 Que nos de frente. Bueno. Bajo la derecha abajo, paso tierra, bajamos un poquito de la delantera. Bueno, los ponemos de pie, nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie Vámonos de frente Bueno, bueno Buenos pasos Vámonos de frente Paso a tierra en la primera La primera trabajadora, paso a tierra Vámonos de frente La segunda, más tierra Vámonos de frente Vámonos de frente Arriba Arriba con el Vámonos de frente Vámonos de frente Para, para, para Bueno, para hacia ahí Ahí quedó Al suelo Al suelo, a tierra Ahí Vámonos de frente ¿Estamos? 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 Las manos arriba Muy despacito ¿Estamos? Muy despacito Ahí está Nos ponemos de rodillas Y nos vamos a cielo arriba ¿Vale? Nos ponemos de pie Pero primero de rodillas ¿Vale? Oído al martillo Dos por igual A este Vale, vale Vale, vale Y al siguiente golpe Nos vamos arriba ¿Vale? Oído Oído A este Arriba, eh Mira esta Mira esta Mira esta Mira esta Bueno, gobierno adelante, derecha, atrás. Vamos a girar por la cara. ¿Qué está bajando esto, Miguel? ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, paz! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, amargura! ¡Ay, ay! ¡El divino resplandón! ¡Ay, amargura! ¡Ay, esperanza! ¡José! ¡Vamos arriba al cielo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oído! ¡Todos políticos! ¡A este! ¡Vámonos! 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 Bueno José, bueno José. Gracias por ver el video.